En el lugar funciona como taller, dos personas del sexo masculino fallecidas al interior, al parecer empleados del lugar. Según las autoridades policiales, al menos tres sujetos habrían cometido el doble crimen a pocos metros del Colegio Marista San Alfonso. Se presume que los delincuentes utilizaron arma de fuego 9 milímetros. Solo iban directo por dos jóvenes. No, ahí nomás se me dio palabra. Sí, así es. ¿Qué tipo de arma fue la que utilizaron? Bueno, de casquillos de 9 milímetros, al parecer. Familiares de una de las víctimas negaron que hubiera tenido vínculos con grupos delincuenciales. Sí, es que él no andaba en nada. No, sí, él aprendía en un mecánico. ¿Cuántos años tenía? 19. Él era un buen hijo. De eso, no. Era un buen hijo. Debido al doble crimen, las clases en el colegio fueron suspendidas y la policía de inmediato acordonó la zona. Decenas de padres de familia, angustiados, esperaron en la calle por sus hijos. Metros más adelante donde fueron cometidos los homicidios, se encontró un taxi, en el que se presume huyeron los atacantes. Más abajo está un taxi, está relacionado con los homicidios. Por ahorita andamos indagando esa información. ¿Podría ser que los señores se han logrado hacer un homicidio? Podría ser, pero estamos indagando por el momento. Habitantes relataron que no es la primera vez que ocurre un hecho de sangre en este sector. Hace una semana, en el puerto negro que está ahí, mataron a una mujer. De las ansiedades, ahí es comedor y ya está cerrado. Mexicano siempre ha sido ese conflictivo. Por el momento, las autoridades no reportan capturas por este nuevo crimen. Para el noticiero, José Alex Pineda.